Sé que quieren saber de la vida de Ebe, una excelente persona. Esta situación le podría haber tocado a cualquiera, ¿sí? A algún familiar de ustedes. Y bueno, nada más. En este momento tengo que continuar haciendo trámites, ¿sí? Les pido disculpas y apenas pueda, comunico más. ¿Cómo les cayó la noticia cuando se conoció quién había sido el autor del hecho? ¿Un menor que además, aparentemente, con problemas psiquiátricos? La mayoría ya lo sabe, ¿sí? O sea, sin palabras. O sea, no estoy en condiciones, no quiero meterle la pata en nada, ¿sí? Pero ustedes ya se imaginan cuando hablan de un menor con problemas psiquiátricos. O sea, se imaginan. Así que nada más, ¿sí? Lo mismo que ustedes, chicos. O sea, han de cuenta que es un familiar y que se aplique la justicia, ¿sí? Lamentablemente, la salud de ellas ya no podemos contar. Lo único que nos queda es la justicia.